Desde ArteSistemas os damos la bienvenida a este webinar que hemos titulado Análisis de Código y Reingeniería de Aplicaciones Oracle Forms. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en ArteSistemas y voy a actuar como moderador en este webinar que impartirá nuestra compañera Mariana Contardi. No quiero continuar sin antes dar las gracias a nuestro partner Oracle por la ayuda que nos han prestado en la organización y difusión de este webinar. Como Gold Partner de Oracle nos llena de orgullo trabajar tan estrechamente con la marca para ayudar a nuestros clientes a tomar el control de sus aplicaciones Oracle Forms. Para quienes no conozcáis ArteSistemas solo quiero indicaros esto que podéis ver ya en pantalla. Somos una empresa dedicada a la consultoría, servicios de IT y desarrollo de software con una línea de negocio específicamente dedicada a los productos Oracle Fusion Middleware. Afortunadamente incluso en esta época de incertidumbre económica el mercado está reconociendo el elevado nivel de calidad de nuestros servicios y continuamos creciendo incluso con tasas de crecimiento bastante importantes superiores al 30% en el año 2011, por ejemplo. Podéis encontrar fácilmente más información acerca de ArteSistemas tanto en nuestra web atresistemas.com como desde luego a través de las redes sociales más habituales Twitter, Facebook, LinkedIn... Es muy fácil encontrarlos simplemente si buscáis ArteSistemas. Por mi parte voy a dejaros ya en manos de Mariana Contardi quien como podéis ver aquí es jefa de proyectos y consultora pre-venta en ArteSistemas especializado en tecnología Oracle a lo largo de su carrera profesional. Os recuerdo que al final del webinar habrá un turno de preguntas y de debate. Sin más, le paso el control a Mariana del webinar y nada, confío en que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel. Buenos días a todos. Bueno, como comentaba Manuel, hoy vamos a ver un... Bueno, vamos a tratar en este webinar sobre la herramienta PITS. Ya hemos hecho un par de webinars anteriores donde se ha presentado de forma general esta herramienta y en el último donde hemos hecho una pequeña demostración de cómo poder llevar a cabo un proceso de migración de las aplicaciones Oracle Forms y Reports en versiones no soportadas como ser desde la versión 3, 4, 5, 5, bueno, hasta la 10G y pasando a la última versión de Fonts, la 11G sobre servidor WebLogic. En esta oportunidad, bueno, vamos a tratar el proceso de modernización que propone la empresa PITS con esta herramienta. Ya en el webinar anterior lo comentamos un poco por encima. Este proceso de modernización consta de cuatro etapas. Análisis de la aplicación, análisis del código redundante, código en desuso, etc. Y este proceso de modernización se recomienda llevarlo a cabo en todo proceso de migración que vayamos a encarar. Un poco lo que queremos mostrar hoy, aparte, bueno, para aquellos que no han podido estar en los webinars anteriores, es contarles un poquito de qué se trata la herramienta PITS. PITS es una solución para aquellas empresas que quieren mantener sus aplicaciones Oracle Forms y Reports, las quieren evolucionar a las nuevas versiones, y en este caso sería la última versión de Fonts, la versión 11G sobre servidor WebLogic. Esta herramienta no solo me permite llevar a cabo el proceso de migración, sino que es una herramienta muy potente en el sentido de que luego se le puede sacar mucho provecho en lo que es el mantenimiento evolutivo del día a día de nuestra aplicación ya migrada a la versión 11G. Por eso es importante que nos quede la idea de que es una herramienta para migrar y ya no la utilizo nunca más, sino que luego se le puede sacar muchísimo provecho al estar analizando cambios masivos a hacer sobre mis aplicaciones en cuanto a aspectos visuales, a cambios de propiedades, hacer limpieza de código, seguir haciendo limpieza de código de la aplicación, poder analizar el impacto ante algún cambio en algún objeto del modelo de base de datos. Entonces, es una herramienta que se le puede seguir sacando provecho una vez pasado ese proceso de migración. Y asimismo, también nos permite preparar estas aplicaciones Forms para poder integrarlos en una arquitectura SOA, encapsulando la lógica de negocio en servicios web. Esa lógica de negocio previamente se pasaría a base de datos y luego se podría encapsular en servicios web para poder ser integrada quizás en un bus de servicios como es el bus de Oracle. Básicamente, la herramienta PITS trabaja sobre un repositorio. En este repositorio es donde se cargan todos los objetos de mi aplicación, desde los formularios, reports, librerías PLSQL, librerías de objetos, menús, todo lo que sean ficheros ASCII, bueno, todos los objetos que componen mi aplicación. Y por otro lado, también todos los objetos del esquema de base de datos sobre el cual compila esa aplicación. Una vez tenido esta información en el repositorio, es donde se puede comenzar con este proceso de modernización de nuestras aplicaciones de cara a pasar a la última versión de Oracle Forms. Como os comentaba, este proceso consta de cuatro etapas. La etapa de análisis, la etapa de análisis de código muerto o código en desuso, mejor dicho. La etapa de análisis de redundancia en cuanto a redundancia de código. Y una cuarta etapa, que es el análisis de la lógica de negocio que está incorporada en la aplicación Forms, con el objetivo de poder pasarlo a base de datos y centralizar esta lógica de negocio en la base de datos. Y luego, bueno, ya pensar si la quiero mantener ahí para que sea accesible desde mi propia aplicación Forms, desde otra aplicación Forms, o bien desde cualquier otra aplicación web que pueda acceder directamente a mi base de datos. O bien, llegado el caso, se puede encapsular en servicios web, como comentaba antes, para poderlo integrar en una plataforma SOA. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema de hoy, que es este proceso de modernización, un poco más en detalle. Como les comentaba, la primera etapa es la etapa de análisis de la aplicación en general. En esta etapa, digamos, es muy importante, primero, tener en cuenta si en la empresa siguen estando los desarrolladores que comenzaron este desarrollo, si hay alguno que sigue dando vueltas por ahí, más que nada por el conocimiento funcional de la aplicación, si se cuenta con documentación funcional de la aplicación, que muchas veces esto es lo primero que se deja de lado, se va perdiendo a lo largo del tiempo, ver si hay un control de versiones. Bueno, todo este tipo de falta de información es con lo que nos puede ayudar la herramienta PITS a la hora de hacer este análisis. Como os comentaba, PITS lo que trabaja es con el repositorio. Lo que hace es, cuando carga todos estos objetos en el repositorio, lo va como desmenuzando en los pequeños componentes y propiedades, y a partir de ahí puede ir haciendo un análisis de dependencias de todos los objetos que componen mi aplicación. Puede hacer un análisis de aquellos objetos que han quedado en desuso, porque no se estén ya invocando desde dentro de la aplicación, porque hayan sido copias de otros objetos y realmente luego, bueno, han quedado esos objetos huérfanos, reports que ya no son invocados, opciones de menú que están vacías, o copias de módulos que se han hecho para pruebas y demás, y que realmente nos están invocando desde la aplicación. Todo eso va a salir a partir de esta etapa de análisis. La segunda etapa es la de identificar aquel código y objetos en desuso. Esta segunda etapa parte de la lista de objetos que viene como resultado de la primera etapa de análisis. Yo en la etapa de análisis he recopilado toda la información acerca de los objetos y propiedades y dependencias que hay en la aplicación, y a partir de esa lista se puede trabajar en ver, bueno, qué objetos realmente han quedado huérfanos en la aplicación. Una tercera etapa es la etapa de identificar el código redundante. El repositorio de PITS no solo a mí me permite analizar, digamos, los objetos y demás, sino también me permite comparar código PLSQL. Muchas veces los desarrolladores, por las prisas, por el poco tiempo, por X causa, para llevar a cabo pequeños cambios, lo que hacen es copiar objetos y por no tomarse ese trabajo, por falta de tiempo realmente, no piensan en centralizar el código y mejorar la reutilización del código. Entonces, bueno, terminamos copiando objetos, copiando unidades de programa, procedimientos, se le hace algún pequeño cambio o incluso muchas veces se duplica exactamente igual ese código a lo largo de la aplicación. Entonces, PITS incluye funcionalidad para identificar estos objetos similares en cuanto a código PLSQL. Me ayuda a identificar no solo aquellas unidades de programa o procedimientos que tienen un 100% de código idéntico, digamos que son unidades de programa idénticas, sino también aquellos que son similares, en un cierto porcentaje de similitud. Este grado de similitud nosotros lo podemos definir en la propia aplicación de PITS, definiendo distintos parámetros o distintos puntos de partida para analizar este código. El objetivo de todo esto, en definitiva, es identificar ese código redundante para poder centralizarlo, que sería la cuarta etapa de este proceso. Aquí, bueno, vemos un poco lo que les estaba comentando a lo último, que no solo vamos a identificar aquellas unidades de programa que sean iguales en un 100%, sino que también nos puede decir a nivel funcional en qué grado son similares los procedimientos, en un 70%, en un 50%, en un 30%, yo eso lo puedo ir definiendo en la propia herramienta de PITS. Como les comentaba, lo de poder identificar esa redundancia de código, realmente el objetivo final es poder centralizar, hacer limpieza de esa redundancia de código, centralizarlo en una única unidad o en dos, dependiendo la funcionalidad que tengamos, centralizarlo, cosa de, primero, hacer la aplicación mucho más mantenible, pero, segundo, también poder hacer que esa lógica de negocio sea accesible, no solo desde mi propia aplicación de Forms, sino desde otras aplicaciones, ya sea de Forms o aplicaciones web, y también incluso poderlo encapsular en servicios web para ser accesible desde otros puntos. Con la identificación de lógica de negocio o el análisis de lógica de negocio para ser transferida a base de datos, PITS puede analizar toda esta lógica de negocio que reside en la aplicación, chequea cada unidad de código PLSQL y nos va identificando aquellos puntos en los que son necesarios llevar a cabo algún tipo de workaround, porque, bueno, realmente lo que tiene que pasar a base de datos tiene que ser un código totalmente compilable en la base de datos. Yo, si me voy a encontrar en el medio de un procedimiento, que es lo más normal, tener built-ins entre medias de una select, de un update, etc., yo realmente tengo que ser consciente de que lo que puedo pasar a base de datos es código que sea compilable en base de datos. Entonces, PITS, en esta función que nos proporciona del Business Logic Assistant, nos va marcando aquellas cosas que son problemáticas a la hora de pasar directamente a base de datos. Quizás hay algunas built-ins que tienen una traducción directamente en base de datos con algún otro built-in propio de base de datos, o quizás se puede reemplazar con algún paquete, o se puede desarrollar algún paquete para reemplazar esa funcionalidad. Un mes a yo quizás lo podría implementar de alguna u otra manera a partir de un procedimiento en base de datos. Entonces, PITS va analizando cada uno de estos procedimientos, cada una de estas unidades de código, y me va marcando todas estas cosas de las que tengo que tener en cuenta. Y bueno, una vez que se han pasado estas cuatro etapas, que son comunes a cualquier proceso de migración, bueno, se empezaría el proceso como tal de migración, como hemos visto en el webinar anterior. Ahora, bueno, vamos a pasar directamente a mostrar este proceso en la propia herramienta de PITS, para que les quede un poquito más claro. Como les he comentado, PITS comienza trabajando en base a un repositorio. Ese repositorio está dentro del módulo de maintenance, dentro de la herramienta. Tenemos una parte para los objetos de base de datos y otra parte para lo que son los objetos propiamente dichos de mi aplicación. Entonces, vamos a cargar este repositorio de base de datos para que se hagan una idea. Lo primero que tengo que hacer es indicar el string de conexión de la base de datos sobre el cual compila mi aplicación. Una vez identificado este string de conexión, es darle al run task. Aquí se le dice cuál es el owner de mi esquema de base de datos. Esto no lleva demasiado porque es una aplicación muy pequeñita, la que vamos a usar de demo. Una vez que, como vemos, ha cargado todo lo que son los objetos que ha encontrado en la base de datos para este esquema HR. Una vez cargado los objetos de base de datos, me voy a lo que es el repositorio de la propia aplicación. Aquí yo tengo para elegir los distintos tipos de objetos. Yo voy a ir cargando todo lo que está en el directorio que tengo indicado aquí en el PAD. Primeramente vamos a cargar los módulos. Como vemos, ya se han cargado lo que son los formularios de mi aplicación. Vamos a cargar el... Creo que hay un solo menú. Perfecto. Luego lo que son las librerías PLSQL. En este caso vamos a cargar solamente la que es de esta aplicación. Como ven, en mi directorio también tengo la web útil y la librería de informes, que esas realmente se cargarían en el repositorio cuando yo voy a empezar mi proceso de migración. Porque en este punto, lo que yo quiero hacer es cargar lo que son los objetos propios de mi aplicación. Como ven, en librerías de objetos, yo lo que tengo también es una librería propia de PITS y una de web útil, pero en mi aplicación como tal no tengo una librería de objetos. Entonces no la voy a cargar porque lo que yo quiero analizar es lo que tengo hoy por hoy en mi aplicación. Estas luego se incorporarían a la hora de empezar con el proceso de migración. Una vez que termino de cargar los objetos en el repositorio, ya lo que tengo que hacer como primer paso es ir al módulo de Application Analysis donde aquí vemos que tenemos tres opciones. La de Application Analysis como tal. Otro que es el Data Flows Analysis que esta funcionalidad lo que me permite es calcular el impacto que tiene el hacer algún cambio a nivel de base de datos. Siempre hablando de cambios a nivel de columnas de las tablas de base de datos. Y por último tenemos otro módulo que es el de análisis de dependencia de objetos. Pero bueno, como primer paso, una vez que hemos cargado el repositorio, lo que tenemos que hacer es hacer el parseo de mi aplicación. Ese parseo lo que hace es hacer que PITS, lo que les comentaba antes, desmenuce de alguna manera la aplicación en los pequeños componentes y pueda llevar a cabo ese análisis de dependencia de objetos, de objetos que no están en uso, el uso que se le está dando a cada uno de los objetos dentro de la aplicación, etc. Entonces, en este módulo, aparte de que luego me permite hacer otro tipo de análisis, yo si no llego a hacer el parseo de la aplicación, tengo aquí una información que me dice de la aplicación que todavía no está parseado. O sea, esto, si yo quisiera hacer un análisis directamente de un módulo antes de hacer el parseo, igual me mostraría un warning, porque no he hecho el parseo. Aquí ven que la aplicación por completo está sin parsear. Entonces, ¿el parseo cómo se hace? A partir de esta parametrización que encontramos en la pantalla, aquí lo que le estoy indicando es la base de datos contra la cual estoy trabajando y qué tipo de objetos de mi aplicación yo quiero analizar. En este caso, yo quiero analizar absolutamente todos los objetos de esta aplicación. Entonces, simplemente con darle al run task, vamos a hacer que PITS lleve a cabo el proceso de parseo. En este caso, cuando termina el análisis, lo que me muestra es un resumen. Bueno, el tiempo que ha terminado y demás. Una de las cosas muy importantes es este último dato, el missing objects. En este caso está bien porque he cargado absolutamente todo. Pero si yo hiciera, por ejemplo, vamos a quitar, no sé, alguna tabla. Luego lo vamos a volver a cargar. Pero vamos a quitar esta del repositorio. Si yo no hubiera cargado esta tabla, que vamos a confirmar que no está, la de Employees ya no está, y vamos a hacer el parseo de la aplicación, al hacerlo ya me mostraría que hay un objeto faltante. Esto es importante, que no falten objetos a la hora de querer hacer el análisis, porque realmente la información no sería fiable un 100%. Yo cuando tengo objetos faltantes aquí, PITS lo que me proporciona, bueno, me habilita estos botones para ver el detalle de la información. Y en este caso lo que me está diciendo es que está faltando la tabla Empleados. Y me está diciendo en qué puntos de la aplicación ese objeto está siendo utilizado. Quizás hay en algunos casos que salte, que faltan objetos, y que realmente no sean relevantes. Pero esa relevancia la podremos medir a partir de ver este informe. Y diremos, ah, no, bueno, está utilizando esto que realmente, bueno, esto al final es que lo habíamos agregado por, bueno, que siempre hay casos de esos. En ese caso, bueno, se podría saltar el que haya algún objeto faltante. Pero realmente es muy importante tener en cuenta que deberían estar todos los objetos cargados en mi aplicación. Vamos a volver a cargar la tabla, porque encima es una tabla que se utiliza bastante. Vamos a cargar otra vez los objetos de base de datos y hacer el parseo para que quede nuestra aplicación completa. Volvemos al Application Analysis y parseamos la aplicación. Ya tenemos todo completo. Una vez que tenemos la aplicación parseada, en este módulo de Application Analysis, yo puedo ir analizando los distintos objetos que tengo en mi aplicación. Por ejemplo, a nivel de globales, yo podría directamente, si pincho sobre las globales, me da la opción PIT de ya borrar aquellas globales obsoletas, globales que él ha encontrado luego de hacer este parseo que no son utilizadas en ningún punto de la aplicación. Si no, también puedo hacer análisis de dónde está siendo utilizada una global. Por ejemplo, la global empleado, tengo la opción de ver los objetos dependientes de esa global. Aquí me dice que, bueno, esa global está siendo utilizada, por ejemplo, en el módulo Departamento Empleado, dentro del bloque Empleados, en un post-query, y se está haciendo la asignación de bloque.employeeid en esta global. Lo mismo en este otro módulo. Bueno, en casi todo se está siendo utilizada en un post-query, pero me está mostrando que en los cuatro módulos, la asignación que se está, el uso que se está dando a esta global. También puedo analizar built-in, dónde están siendo utilizadas cada una de estas built-ins. Por ejemplo, yo quisiera ver dónde se está utilizando el OLE2. El OLE2 me dice que se está utilizando dentro del formulario Funciones Cliente, y me va mostrando un detalle de en qué líneas de código, dentro de la Program Unit OLE Excel, se está haciendo uso de esta built-in. Yo todo esto lo puedo ir generando documentación, de ahí que me ayude a generar documentación funcional de mi aplicación, en estas aplicaciones que llevan tantos años, y que la documentación empieza a ser algo escasa. Pues nada, a partir de estos análisis que se van haciendo, se puede ir generando documentación en formato de fichero TXT, HTML, PDF, etc. Y esto realmente lo generaría utilizando Oracle Reports, porque eso es una cosa que me faltó comentar, es que la herramienta de por sí está desarrollada con Oracle Forms, sobre una base de datos Oracle, y corriendo sobre un servidor WebLogic. La herramienta como tal ya está desarrollada en esta tecnología. Y obviamente que los Reports lo genera con Oracle Reports. Bueno, volviendo al módulo de Application Analysis, yo luego puedo hacer análisis de cada uno de los módulos. Yo podría ver, bueno, hacer un resumen de este módulo. Aquí, en esta parte de aquí, me muestra exactamente todas las cosas que está utilizando, desde globales, desde las built-ins que está utilizando, qué tipo de Program Unit, incluso me indica en amarillo, y aquí con Not Use, aquellas unidades de programa que están creadas dentro del formulario, pero que no se están haciendo uso de ellas, y qué tipo de objetos de base de datos está utilizando. También, bueno, esto también se puede, cada una de las búsquedas y análisis que se haga, se puede generar documentación, como he mostrado antes con la built-in. A nivel de librerías, pues también puedo hacer un análisis de, bueno, de esas librerías, dónde están siendo utilizadas. En este caso, la librería está siendo utilizada en el módulo Employees, está tachada y está siendo utilizada en, dentro de esta Program Unit. Esta Program Unit está llamando un procedimiento de la librería, y también está siendo utilizada en este otro módulo. Bueno, a nivel de, podría también analizar a nivel de menús, a nivel de reports, y también a nivel de objetos de base de datos. Yo podría ver una tabla, por ejemplo, donde está siendo utilizada en toda la aplicación. Me lo mostraría, tanto a nivel de objetos, a nivel de objetos de la aplicación, a nivel de módulos, me está diciendo dentro de qué procedimiento se está utilizando, incluso cuando me pone este simbolito, me está indicando en qué línea se está haciendo un acceso a esa tabla, con qué instrucción SQL. Luego también, no me lo va a mostrar solo a nivel de la aplicación en los módulos, sino que también, bueno, a nivel de informes, dentro de qué unidad de programa se está utilizando, qué tipo de sentencia se está utilizando. En un report, obviamente, va a ser una select. Y también, a nivel de los objetos de base de datos. Esa tabla, en qué procedimientos, o si hay vistas que están basadas en esa tabla, etc. También lo que podría hacer es un análisis de dónde se utiliza determinada columna de una tabla de base de datos. Ya no solo vemos dónde se está utilizando una tabla, sino también ya podemos bajar a nivel de columna. Dentro de este módulo de Application Analysis, yo veo dónde se está utilizando una columna. Luego tengo el otro módulo, el Data Flows Analysis, que ese sí me permite hacer un análisis de impacto del tipo de qué pasa si le aumento la longitud a una columna que, no sé, que originalmente tiene cinco caracteres y ahora la necesito subir a diez. ¿Dónde me impactaría a lo largo de toda mi aplicación ese aumento de longitud? Bueno, esto como siempre, se puede sacar a un informe en cualquier formato, como les había comentado anteriormente. Y bueno, también se pueden ir analizando cualquier tipo de objetos de mi aplicación, diciéndome en qué puntos de la aplicación, tanto de los objetos como tal, como de la base de datos, se está haciendo uso. Bueno, el segundo paso era el que les comentaba recién, el Data Flow Analysis. Aquí es donde podemos ver, como en el Application Analysis, dónde se utiliza una columna de base de datos o también hacer una simulación. También se puede buscar, por ejemplo, yo quisiera ver las globales que están basadas en alguna columna de base de datos. Esto hay que tener en cuenta que este módulo no es que me va a analizar. Si yo quisiera analizar esta variable UserHome, que realmente no está guardando ninguna columna de base de datos, si yo le digo que me la agregue el análisis, no me va a mostrar ningún resultado. ¿Por qué? Porque no está guardando el valor de ninguna columna de base de datos. Yo lo que puedo hacer desde este módulo es analizar cosas que tienen relación con una columna de base de datos. En el caso de esta global empleado, sí la podría analizar. ¿Por qué? Porque me está guardando el ID de empleado, que está basado en una columna de base de datos. Entonces, al hacer el análisis de esta global, me va a decir en qué puntos de la aplicación se está haciendo uso ese ID de empleado que está guardando la global. ¿Vale? Y no solo me va a mostrar los sitios donde se utiliza la columna directamente del Employee ID, en este caso, sino aquellas que tienen relación por foreign key. Es decir, no solamente me va a estar analizando, si yo analizo una columna de una tabla, no me va a estar analizando solo el uso de esa columna a lo largo de la aplicación, sino que evalúa también las relaciones que tiene con otras tablas. Por eso es que aquí me aparece información del Manager ID y del Employee ID, porque tienen relación por foreign key. Vamos a pasar a ver lo del análisis de impacto, que eso es una cosa, la verdad, que bastante importante. Ya sea a la hora de que yo estoy haciendo el análisis previo de la migración de mi aplicación, como les comentaba al principio del webinar, también me valdría para, a la hora de que ya tenga migrada mi aplicación de Aforms 11G, en algún momento me surge algún cambio a nivel de base de datos. No sé, el efecto 2000, que el año lo teníamos en todas las aplicaciones con dos dígitos y había que pasarlo a cuatro. Pues eso, en cualquier momento me puede pasar con cualquier tipo de dato de mi aplicación. Entonces, esto lo que me permite es ver dónde tengo que tocar y qué impacto, cuánto tiempo, a partir de saber el impacto, en qué objetos afecta, saber cuánto tiempo me llevaría a hacer ese cambio. Que ese cambio realmente también lo puedo hacer de forma automatizada con PIT. Por ejemplo, vamos a analizar el Employee ID. El Employee ID, de momento, me está diciendo, estoy haciendo el análisis, de dónde está siendo utilizada. Como les comentaba anteriormente con la global, bueno, este Employee ID tiene una foreign key donde el manager ID de la tabla de departamentos está relacionado con él. Entonces, podemos ver, si seleccionamos uno de los sistemas que está siendo utilizado, realmente cuál es esa utilización que se está haciendo. Esto me dice, ¿por qué me está saliendo el Manager ID en este análisis? ¿Por qué? Porque es una columna de la tabla Departments que tiene una foreign key con la tabla Employees y ¿qué pasa? Que en este módulo Departments yo tengo una lista de valores que me está recuperando ese Manager ID a partir del Employee ID. Y así, con todos, me muestra en todos los sitios de la aplicación, ya sea módulos, en qué bloques está siendo utilizada, procedimientos de base de datos, en qué tablas. Aquí estoy viendo que tiene foreign key en la tabla Departamentos, con la tabla Job History, en qué vistas está siendo utilizada. Y bueno, una vez que yo he hecho la búsqueda de dónde se está utilizando esta columna, yo puedo simular el impacto que tendría el cambiar la longitud. En este caso, esta columna tiene una longitud de seis caracteres y yo quiero ver qué pasa si yo la cambio a ocho caracteres. Entonces, marcamos esto, le damos al Run Task y aquí lo que me va a mostrar es con una identificación de banderitas de colores, que si le damos al botón derecho y vemos la leyenda, bueno, nos identifica el rojo, es que el objeto tiene que ser cambiado sí o sí, si me sale una banderita azul que se cambia por sí mismo, etc. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto me está identificando que a nivel de la tabla Employees, yo tengo, en esta tabla Departamentos, tengo una relación con el Manager ID que lo tengo puesto como un numérico de seis. Esto lo tengo que cambiar sí o sí, tiene banderita roja. En la tabla Job History, también tengo como Foreign Key con la columna Employee ID, también lo debería cambiar. En la banderita azul, me está mostrando que es una vista, en este caso no lo debería cambiar porque se cambia por sí solo, porque está basado en una select sobre la tabla Empleados. Entonces, al cambiarlo en la tabla, obviamente, se cambiaría automáticamente en la vista. Y luego, a nivel de la aplicación, me va mostrando dónde se está utilizando. Esto se está utilizando dentro de una lista de valores, a nivel de módulos, qué columna de base de datos se está utilizando, en qué bloque, dentro de qué módulo. Y así sucesivamente. Yo esto, lo que les comentaba, se podría luego modificar automáticamente. Una vez identificado dónde yo tengo que hacer los cambios, yo puedo esto generar, aquí vemos la información un poco más detallada de los cambios que habría que hacer, y yo podría generarme un pool con todos aquellos objetos que tienen la columna que tienen la columna Employee ID a seis caracteres para luego modificarlo masivamente a ocho caracteres. Yo aquí me crearía mi pool. No sé, pool de prueba. Le digo a nivel de módulos que esté activo. Lanzo mi pool. Y aquí veo todos los módulos que han sido afectados porque tienen esa columna con seis caracteres. Entonces, yo una vez que ya tengo este pool, como hemos visto en el webinar anterior, yo me podría ir a otra de las opciones de la herramienta, que es dentro del módulo Development, dentro de Change Properties. Aquí yo habilitaría el pool que he creado. Aquí tengo solo los módulos que se han sido afectados y aquí yo podría, bueno, buscar a nivel de ítem, decirle que el máximo length, lo original es de seis caracteres, y me lo pase a ocho. Una vez que me hace esa búsqueda, yo ahí ya puedo decidir si lo cambio uno a uno o si lo cambio en todos. Por eso que realmente es bastante potente en este sentido. Este tipo de análisis realmente vienen muy bien, no solo a la hora de pensar en migrar la aplicación, sino una vez que ya la tengo migrada para hacer el mantenimiento de la misma. Y como ven, el cambio luego no es que me va a llevar un tiempo de loco, sino que es, bueno, me genero mis pools con los que yo necesito y desde la propia herramienta puedo hacer estas modificaciones de forma masiva. Luego tenemos el módulo de análisis de dependencias. Vamos a deshabilitar el pool. Esto, cuando aparece el fondo amarillo, es que tengo un pool habilitado. Como he seleccionado hace poquito el pool con los cambios a hacer por la longitud de la columna, sigue apareciendo el pool habilitado a lo largo de la herramienta. Bueno, en este módulo de dependencias, lo que yo puedo analizar o ver son las dependencias que hay entre los distintos objetos de la aplicación. Yo podría analizar a nivel de módulo, por ejemplo, dónde se está siendo utilizado. Yo vengo aquí, le indico calcular dependencias. En la parte de arriba, lo que me va a mostrar es desde qué módulo se está haciendo invocación a este módulo, desde qué punto de menú, es decir, desde qué lugares de la aplicación es invocado este objeto que estoy analizando. Y en la parte de abajo, lo que voy a ver son todas las dependencias que hay de ese objeto hacia abajo, es decir, qué globales se utiliza, qué tipo de built-in se está utilizando, si hace invocación a otros módulos, en este caso, el Shop History está invocando al Employees también, y qué tipo de objetos de base de datos se está utilizando. También lo puedo hacer a nivel, no sé, de cualquier otro tipo de objeto de la aplicación. Puedo analizar un informe, aquí arriba me va a decir desde qué módulos se está utilizando, en qué procedimientos se está haciendo la invocación a este informe. Y en la parte de abajo, bueno, al ser un informe no invoca a otros objetos, pero sí me puede indicar qué tipo de objetos de base de datos estoy utilizando. Y así podría analizar cualquier otro objeto o tipo de objeto de mi aplicación. Me mostraría en la parte de arriba, en la parte superior, desde qué sitio de la aplicación se está haciendo uso, y en la parte inferior me estaría indicando qué objetos dependen dependen de él. Una de las cosas que me quedó por mostrar aquí, que me gustaría que lo vean, es que no sólo puedo analizar a nivel de módulos, sino que también quizás podría hacer análisis a nivel de program units, por ejemplo, yo podría decir a nivel de un procedimiento del formulario, yo puedo ver, bueno, aquí puedo ver el código que tiene ese procedimiento, puedo ver la estructura de este procedimiento, aquí lo que me va a mostrar es, bueno, me dice que es un procedimiento, el nombre, de qué objeto, en qué formulario está, aquí me dice las asignaciones que hace, si son asignaciones de un tipo literal, de que son expresiones o son variables y aquí me lo empieza a discriminar en variables, yo tengo aquí una lista de las variables que hace uso el procedimiento y aquí se hace alguna llamada a otro procedimiento, veamos, aquí yo puedo ver la estructura completa de esta program unit, también puedo ver si este procedimiento hace invocaciones a otra unidad de programa dentro del módulo, me aparece esta opción que es View Dependencies del Calling Stackdown, en este caso lo que me va a mostrar es que tengo este procedimiento en el calcular incremento que es el procedimiento que yo estoy analizando y que hace una invocación a este otro, al Update MinMax Sal, este procedimiento es un procedimiento propio de una librería, entonces en esta zona me está mostrando que el bloque Employees tiene estos dos procedimientos y que el Search MinMax está haciendo uso de otro que está dentro de una librería PLSQL. Y bueno, la última opción que es el Calling Stack App, esto realmente lo que me muestra son desde dónde está siendo invocado este procedimiento como tal, me está diciendo que se llama desde un OneButtonPress y ese OneButtonPress está dentro del bloque Employees en el propio módulo. Esa era una cosa que sí que les quería mostrar porque podemos hacer también análisis no sólo del objeto como tal sino de los propios procedimientos incluso también a nivel de procedimientos de base de datos tendría las mismas opciones. Yo puedo analizar ver su estructura, las dependencias que tenga y si tengo un procedimiento a nivel de un report lo mismo. En este caso, bueno, si tengo uno aquí yo también tendría para ver la estructura del procedimiento, me muestra sus asignaciones directas, las variables que utiliza y demás. Con estos tres módulos lo que hemos visto es, bueno, el Application Analysis, la parte, la fase 1 que sería la fase de análisis, la fase de, también un poco de, digamos, es la fase de análisis donde se ven todo el análisis de la aplicación y las dependencias como tal y el impacto que puede tener el cambio de un dato de, bueno, una columna de base de datos. Siguiendo un poco con las fases del análisis, tenemos otra parte para ver los objetos en desuso que es esta Unused Object Analysis. En esta parte yo lo que puedo analizar es la aplicación completa, ver qué es lo que nos está utilizando. Voy a quitar esta parte de código nulo porque muchas veces lo que estamos, tenemos triggers agregados con un nul. entonces en ese caso no nos hace falta analizarlo. Al haber hecho el Rantaz simplemente sin discriminar más objetos me está indicando todos aquellos objetos que no están siendo utilizados en la aplicación. Ya sea de la parte de base de datos o de la propia aplicación como tal. Yo esto, este análisis directamente también como siempre podría generarme un pool con objetos en desuso y luego hacer una limpieza desde la propia aplicación. de aquí yo puedo elegir si quiero analizar solo a nivel de formulario, a nivel de librerías PLSQL, de menús. O sea, yo aquí tengo para jugar con las opciones y estar evaluando objetos en desuso a nivel solo de la aplicación o solo a nivel de la base de datos. ¿Vale? En esta, con esta funcionalidad donde estaríamos analizando todos aquellos objetos huérfanos que fueron quedando a lo largo del tiempo en mi aplicación. y luego guardándolo en un pool yo podría hacer limpieza de esos objetos huérfanos desde la propia herramienta de PIT. Y por último me queda ver la parte de análisis de redundancia de código. Ese redundancia de código lo vemos dentro del módulo de BLE Assistant. Este módulo realmente lo vamos a ver mucho más en detalle en el próximo webinar a fin de noviembre donde vamos a explicar un poquito la transferencia de lógica de negocio a base de datos para luego poder encapsularlo en servicios web. Pero bueno, para analizar la redundancia de código que está dentro de este módulo vamos a ver un poquito esa parte. Para yo analizar la redundancia de código como les comentaba esta herramienta lo que me permite no solo es identificar aquellas unidades de programa que son 100% idénticas sino que tienen un grado de similitud. Yo lo que puedo hacer es ir eligiendo a partir de unidades de programa de los distintos formularios y ir haciendo un análisis uno a uno de si son susceptibles a ser modificados de ser transferidos a la base de datos o no. En este caso lo puedo hacer manualmente o también puedo hacer que PITS me calcule las dependencias lógicas y me va a mostrar todas las unidades de programa que dependen de este procedimiento y luego yo tendría la opción de transferirlo a base de datos. Para hacerlo de la similitud de código yo lo que puedo hacer es bueno vamos a elegir este procedimiento no sé si vamos a encontrar mucho en el File Similar Objects es la opción que me permite a mí analizar la similitud de código. Yo en este caso en esta pantalla lo que tengo es opciones para elegir que el objeto sea del mismo nombre que esté puesto al mismo nivel es decir que sea o a nivel de trigger o a nivel trigger de un bloque del formulario a nivel de trigger de ítem o a nivel de Program Unit si tiene el mismo tipo de datos si quiero que chequee las sentencias SQL solo a nivel de tipo de sentencias si yo marco el Details me va a analizar realmente cada una de las líneas dentro de esa sentencia SQL si quiero ver analizar si tiene asignaciones directas etcétera bueno y aquí es donde yo le marco el grado de similitud que yo quiero que analice vamos a ver este procedimiento este procedimiento yo le he puesto que sea al mismo nivel y me está mostrando que está encontrando en un 100% de similitud en otro en otro módulo también podría haber de analizar algún otro que tenga alguna cosita más por ejemplo este vamos a ponerle estas instrucciones en este caso ya me está mostrando más información está encontrando como yo le estoy poniendo que tenga un grado de similitud del 50% me está diciendo como mínimo que encuentre un 50% de similitud el procedimiento que está encontrando que tiene un 50% de similitud por ejemplo es este de recuperar datos en el departamento lo está haciendo sobre la tabla employees buscando el nombre y apellido concatenado si vemos el procedimiento original que yo quise analizar está sobre la tabla employees pero me lo está volcando en dos columnas distintas por eso que lo consideran un 50% y así aquí me muestra que hay un procedimiento que coincide en un 100% y yo puedo ir jugando con este gradiente digamos para ir analizando los distintos grados de similitud de mi aplicación bueno con esto más o menos les quería dar un pantallazo de lo que es el proceso de análisis la herramienta da para bastante más y bueno nada le paso la palabra a Manuel por si tenéis alguna consulta o pregunta sobre el tema magnífico Mariana muchas gracias creo que queda claro que tenemos ante nosotros una magnífica herramienta para tomar el control de las aplicaciones Oracle Forms que suele ser uno de los digamos argumentos que normalmente nos suelen exponer nuestros clientes a la hora de acercarse a nosotros en estas líneas las aplicaciones Oracle Forms tienen la costumbre de arrastrarse desde hace muchos años y han pasado por muchas manos etcétera tomar el control permitir que la aplicación evolucione que siga respondiendo a las necesidades del negocio es complicado y gracias a esta herramienta tenemos una forma de acercarnos mucho a un nivel de control digamos muy asumible vamos a pasar al turno de preguntas hemos recibido un par de preguntas ya y veo que sigue llegando alguna en estos momentos recordad que podéis utilizar el panel questions para hacernos llegar las preguntas vamos a ir por orden según las hemos recibido nos preguntan si se detecta que hay procedimientos que no son exactamente iguales y nos ponen entre paréntesis quizás donde haya una select que recupera más columnas en un procedimiento que en otro ¿cómo lo trata PITS? bueno esto es un poco lo que estábamos viendo al final que no lo hemos podido ver en profundidad pero bueno si lo vamos a ver más en detalle en el próximo webinar con esta opción que les he mostrado de identificar este código similar en el VLE Assistant lo que tenemos es bueno como les comentaba la opción de analizar con un gradiente la digamos el grado de similitud que hay entre los distintos entre los distintos procedimientos vamos a verlo con un ejemplo más claro pero bueno básicamente como les comentaba en esta opción lo que se va analizando es procedimiento por procedimiento y según ese grado de similitud PITS lo que me muestra es que procedimientos son iguales en un 100% o en un 50% en un 75% etcétera dependiendo también de qué tipo de métricas seguir lo que yo les comentaba aquí se pueden elegir distintos tipos de métricas es decir si tienen el mismo nombre el mismo tipo el mismo si se hace llamadas a otros objetos si chequea las asignaciones lógicas que se hace qué tipo de valores de retorno tiene y demás entonces una vez que tengo el resultado de los procedimientos similares puedo generar un pool yo aquí vamos a analizar este este módulo por ejemplo entonces aquí es lo que les comentaba podemos ver ese grado de similitud que hay entre los distintos procedimientos con el que yo he analizado originalmente y aquí yo podría generar un pool no sé por ejemplo program units a eliminar le digo que sea así a nivel de objetos que esté activo este pool lo ejecuto aquí en el pool voy a ver que me ha guardado las unidades de programa que he encontrado similares o que tienen algún grado de similitud o que son exactamente iguales una vez que yo tengo este pool realmente con la herramienta si yo analizaría este procedimiento vengo aquí y le digo que me lo transfiera a base de datos cuando Pits me lo quiere transferir a base de datos aquí me muestra lo que va a tener que ir cambiando y demás él me va a generar un paquete en la base de datos luego ese paquete va a contener el procedimiento como tal por ejemplo recuperar datos departamento luego lo que hace Pits es reemplazar si yo le indico eso me reemplaza la invocación a ese procedimiento es decir reemplaza la invocación que se estaba haciendo la unidad de programa propia del formulario por la que está en el procedimiento de base de datos una vez hecho eso yo bueno tengo lo que lo que tengo que hacer en ese procedimiento de base de datos es realmente bajar el que tenga la mayor lógica posible del procedimiento si no lo completaría la pregunta era si yo tengo dos selects por ejemplo y una recupera más columnas que otra pues entonces bajaría que el procedimiento que tenga que recupere más columnas o que tenga más lógica metida y luego la invocación que haga en los formularios pues nada iría reemplazando agregándole la cantidad de parámetros necesarios Pits lo que hace es con los parámetros que tiene la CL por ejemplo de bloque punto item me los reemplaza por parámetros entonces yo en la invocación ya tendría reemplazado todos los parámetros que necesito para ejecutar ese procedimiento una vez que he hecho ese reemplazo de invocaciones al procedimiento de base de datos donde ya tengo centralizada esa lógica de negocio me iría dentro del módulo development tengo una opción que es copy reference objects y yo aquí podría habilitar el pool que he creado aquí me muestra los módulos que tengo para eliminar las program units y elegiría la opción delete objects le diría que es a nivel de formularios y bueno que quiero eliminar lo que son las program units y ya ejecutaría daría run task against pool bueno lo vamos a hacer y aquí cuando hago esto me va a mostrar que ha borrado este procedimiento que he eliminado este este y este o sea yo los pasos serían identifico que tengo procedimientos similares que tengo una cele que me está haciendo más o menos lo mismo pero me está recuperando en una más columnas que en otra pues vale bajo ese el procedimiento que tenga más lógica de negocio base de datos o lo termino de completar luego con pitch hago el reemplazo de la invocación de esos procedimientos en los formularios y luego puedo eliminar las unidades de programa que tengo desperdigadas a lo largo de de la aplicación de manera de hacer más ligera mi aplicación pensemos que 11g es una ya lo estamos pensando en una aplicación web lo mejor es hacerlo cada vez más ligero en cuanto a tamaño y complejidad y peso de la misma y bueno y pasar esa lógica centralizar esa lógica de negocio en base de datos entonces realmente aquí estoy matando dos pájaros de un tiro realmente estoy aprovechando mi lógica de negocio estoy haciendo que sea más mantenible porque ya no voy a tener cinco puntos distintos donde mantener esa select sino que la tengo centralizada en un único punto he ganado eso he ganado que la aplicación sea más mantenible y he ganado también que mi lógica de negocio sea accesible desde otros puntos desde otras aplicaciones o desde desde otras aplicaciones form desde mi propia aplicación form o desde otras aplicaciones web y bueno y he ganado que la aplicación la vaya siendo mucho menos pesada espero no sé que con esto se haya contestado la pregunta estoy convencido de que sí Mariana nos pregunta también Benjamín si hay límite de módulos o objetos a cargar que se pueden cargar en pits no realmente no hay limitaciones para cargar objetos en pits lo único que a medida que haya más objetos puede el tiempo de carga va a ser mayor obviamente pero realmente el límite de cantidad de objetos ya sea de formularios menús o incluso de objetos de base de datos no tiene muy bien aprovecho también para contestar una pregunta que nos hace llegar Alejandro a través del panel questions que dice que es fuera del tema concreto pero básicamente nos pregunta si estos webinars están luego disponibles para descargar las grabaciones más adelante a ver el webinar este igual que todos los demás se está efectivamente grabando y nosotros lo que hacemos es que luego lo publicamos en YouTube en nuestro canal de YouTube desde nuestra web se llega muy fácilmente a él y en cualquier caso a todos los que os habéis inscrito en este webinar os vamos a hacer llegar un mensaje de correo electrónico en el que os anunciaremos el momento exacto en el que ya lo habremos publicado lo más probable es que eso ocurra pues teniendo en cuenta que mañana es festivo en Madrid etcétera estaremos hablando del lunes lo más probable para entonces os haremos llegar ese mensaje y ya tendréis ahí a disposición este webinar y todos los anteriores que están ahí publicados ya en nuestro canal de YouTube si os suscribís al canal de YouTube estaréis también puntualmente informados acerca de cualquier otro webinar que publiquemos en el futuro bien vamos a continuar con las preguntas propiamente dichas Juan Francisco nos pregunta si es posible buscar coincidencias de varias cadenas de texto si esto bueno lo habíamos estado viendo en el webinar anterior está la opción dentro del módulo development en search and replace code yo aquí puedo hacer búsquedas por una cadena de texto individual o bien puedo utilizar multiple text a partir de ficheros que yo tenga definidos es decir yo bueno estos son algunos que están definidos por 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 pids pero no dejan de ser ficheros txt con una lista de instrucciones yo me podría generar ahora mismo uno que tuviera no sé textio no sé por poner cualquier cosa message ole2 me grabo este fichero lo vamos a grabar por aquí no sé datos bueno datos que tengo otro datos por ahí ya tenemos el fichero grabado y yo lo que puedo hacer ahora es decir bueno yo quiero analizar esa lista de instrucciones o esas cadenas de instrucciones a lo largo de mi aplicación aquí me aparece textio message ole2 yo le podría dar al run task y me lo buscaría a lo largo de toda la aplicación donde aparece tanto el message como bueno aquí por ejemplo tengo el textio por aquí abajo tengo el ole2 y me lo muestra luego en toda la aplicación donde se está haciendo uso de cada una de esas instrucciones por eso digo este fichero realmente puede tener la longitud y la cantidad de sentencias que queramos buscar todas juntas pits me proporciona algunas como son las critical functions aquí ya ven que tienen muchas funciones cargadas si no puedo cargar también funcionalidad obsoleta que ya viene desde la 9i entonces me busca todas estas instrucciones que tengo cargadas en los ficheros me las busca de una sola vez al hacer el run task sobre toda la aplicación y si no lo de siempre tendría para buscar instrucciones independientes vale aquí arriba le puede indicar la instrucción y me busca esa sola instrucción a lo largo de toda la aplicación magnífico Mariana muchas gracias tenemos tiempo todavía para una pregunta más nos pregunta Juan Francisco que si en caso de utilizar varios esquemas de base de datos se pueden cargar todos en el análisis es decir una sola gran aplicación con varios esquemas de base de datos no realmente hay que cargar un solo esquema de base de datos tiene una pequeña pega de momento porque en la siguiente versión ya se va a solucionar y es aquellas aplicaciones que utilizan devlinks contra otras bases de datos realmente la solución parte en este momento por crear o recrear aunque sea la estructura de esas otras bases de datos en una única base de datos y entonces se cargaría el esquema padre por decirlo de alguna manera y se comunicaría vía devlink a las otras bases de datos o a los otros esquemas de base de datos que tengo creados en mi propia base de datos se supone que ya en la siguiente versión de pitch este problema ya lo van a resolver bien nos pregunta también Enrique ¿cómo compilamos los módulos forms cambiados con la versión de developer adecuada desde pitch? bueno esto también chat si queréis podéis acceder al webinar que hicimos anteriormente el último que hicimos donde hemos mostrado cómo hacer un proceso de migración pero bueno básicamente una vez que yo he hecho todos los cambios en la aplicación me voy al módulo de modernización y aquí tengo un asistente de migración donde aquí elegiría el string de conexión sobre el cual quiero compilar y elegiría qué tipo de objetos son los que quiero compilar desde form menú librerías report y si quiero que solamente me coja aquellos si es la primera vez le voy a decir que no solo los que son actualizaciones pero si ya estoy remigrando pues puedo indicarle que solamente me coja aquellos que identifique que tienen alguna modificación hecha entonces en este punto me cogería los módulos que yo tengo en el repositorio ya modificados y con darle al run aquí ya me lo compilaría y grabaría en la versión 11G muy bien Juan Francisco nos pregunta vamos incide de nuevo en su pregunta sobre los distintos esquemas de usuario se refería a una sola base de datos con diferentes esquemas de usuario no sé si eso cambia en algo la respuesta que le has dado sí cambia un poquito pero de todas maneras no se tiene que cargar bueno si es no si es una son los distintos esquemas de base de datos en una misma base de datos si se puede encargar en PIT se seleccionarían los streams de conexión cuando yo me voy al módulo de DB Handling yo aquí le había cuando le das al run si tú tienes creados otros owners de esquemas de base de datos si están asociados al usuario de PIT pues yo lo podría seleccionar desde aquí y se cargarían los objetos de todos los esquemas de base de datos sí perdón que me había confundido con el tema de DB Links muy bien confío en que estén contestadas todas las preguntas hasta ahora no tenemos tiempo para más bueno creo que se nos quedan un par de ellas en el en el tintero las tenemos apuntadas en el panel questions así que podremos contestároslas por correo electrónico pues nada próximamente en los próximos días no podemos dedicarle más tiempo a esto tenemos otros compromisos tanto Mariana como yo inmediatamente nos sentimos mucho vamos a darlo por terminado aquí y como os decía al principio tenemos este webinar se ha grabado y va a ser subido lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube junto con todos los demás que ya hay allí esperando así que nada en los próximos días os avisaremos de la disponibilidad del webinar en YouTube y confiamos en veros en el próximo webinar que organizamos el día 27 si no me equivoco es de noviembre en el cual veremos 29 bien gracias Mariana el próximo día 29 tenemos otro webinar en el que abordaremos otra cuestión muy interesante y es cómo llevarnos cómo hacer confluir estas aplicaciones Oracle Forms dentro de la arquitectura SOA el paradigma SOA que es algo que bueno pues también aprieta mucho es un zapato que aprieta en muchas empresas a mucha gente y que bueno pues veréis cómo el camino a recorrer está claramente marcado en la herramienta PITS afortunadamente bien lo dicho muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias una vez más a nuestro partner Oracle a nuestro partner PITS también desde luego y poco más nos veremos en el próximo webinar muchas gracias gracias